Ya se ha tenido casi la mayor control, ¿no? Y ahora está operando lo que es el supertanque y tenemos órdenes de replegarlos aquí porque puede ser peligroso que pueda afectar al personal en tierra, ¿no? Hay lugares inaccesibles. Sí, sí, pero desde esta mañana como hemos operado igual temprano se ha podido acceder y evitar que eso se propague más, ¿no? Y hay órdenes, como les repito, de replegarlos que tenemos aquí y por eso la mayoría están... Serranía de Isama, más o menos a la altura del 10 de mayo, unos 30, 45 minutos de caminata hacia el lugar donde se veía y donde podemos observar que bomberos voluntarios, bomberos de la policía, algunas personas también que se han dado cita a este lugar están coadyuvando ya en sofocar el fuego en esta zona. Prácticamente el 80, 90% del fuego está controlado. Mucha gente ha realizado el esfuerzo, fundamentalmente los bomberos de la policía y los bomberos voluntarios para subir a este lugar casi inaccesible, y obviamente por la fotografía geográfica que el mismo tiene. Comenzamos, ¿no? De aquí ellos comenzaron a apagar, de allá comenzamos a apagar. Estábamos apagando cuando el viento comenzó a soplar de otro contrario, así que nos enteró allá, a este lado escaparon algunas personas, otros bajaron por el Opeña, casi saldándose la vida como pudieron. Estabamos allá arriba, uno quedó casi desmayado ya, apenas lo bajamos y nada, ¿no? Vimos que fue tarde la reacción que hicimos porque ya fue muy desprevisto esto de aquí. Aquí en la zona vivo yo, en la mañana subí un rato y ya no había nada, pero cuando de rato prendí por ahí. Estaba solito, yo después de rato subí los otros. ¿Con qué has subido a pagar? Yo simplemente con la mochila. Cuando hay plantas, hay que romper lo verde. ¿Y las ramas? Las ramas, sí, las puras ramas. Con una botella de agua más, nada más, para tomar, pues sí. Hay sedes y eso nomás. ¿Había preocupación porque estaba así? Sí, claro, porque ya estaba cuánto, ya, metro, no había harto, por eso no debemos subir. ¿Hace qué horas? De las seis de la mañana. ¿A ti estás bajando? Sí, ya está, ya estaba controlando, ya no tengo que bajar, no hay. Pero estos héroes anónimos quienes lucharon silenciosamente contra el fuego durante toda la noche, piden también a quienes generan estos incendios. Que tengan precaución, a veces uno no tiene precaución al hacer un chaqueo, a veces quieren quemar pequeñas cosas y no tiene precaución.